Ayer por la tarde se registró en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato por la mañana, un evento del cual, fíjense, nosotros ayer por la tarde que hablamos aquí en este espacio sobre cómo es el proceso de refinación de las gasolinas y qué grave es el proceso de refinación, qué graves consecuencias ambientales deja la refinación de petróleo para hacer gasolinas en las refinerías y la situación que guardan las refinerías aquí en México. De eso hablamos ayer, no teníamos el dato de lo que había pasado en Salamanca, Guanajuato, pero vaya lo que pasó ayer en Salamanca, Guanajuato, en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, así se llama la refinería de Salamanca, se registró a las 10 de la mañana más o menos comenzó a salir esto, una nube amarilla, densa. Vean ustedes la imagen, amigos de redes sociales, amigos de la radio, es una cosa espantosa, o sea, como si fuera una erupción del Popocatépetl, creo que eso lo puede definir mejor. De esas erupciones grandes que ha tenido el Popocatépetl, pero de una nube amarilla saliendo de una de las lumbreras de la refinería de Salamanca. Minutos después de que empezó a salir el humo, empezaron a llegar los reportes y las llamadas de gentes que reportaron en Salamanca, pues les ardían los ojos, tenían tos. En plena pandemia, problemas con las vías respiratorias, la autoridad les dijo a la gente, enciérrense, cierren puertas, ventanas, no salgan, no respiren esto, por favor, enciérrense. El gobierno del estado de Guanajuato anunció que va a presentar una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, que es la que tiene que hacer esta investigación. Ya respondió la ASEA, dijo, sí, ya recibimos la queja, vamos a ir la primera semana de agosto a hacer la investigación, ¿no? Bueno, esa es la urgencia que tienen. Y la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, ni sus luces, ni enterada. Petróleos Mexicanos, silencio, que están durmiendo las azucenas, así. Silencio, no digan nada del tema. No fue la única refinería que esta semana tiró cochinadas al aire. En Cadereyta, Nuevo León, los vecinos de la refinería de Pemex reportaron y documentaron que desde el pasado lunes se registró esto. En Cadereyta, 6.40 de la tarde, 21 de julio, miren nomás, que mugrero. Por eso hay mucha gente enferma en Cadereyta, por este mugrero que tenemos aquí. De acuerdo a Manuel Vital, Secretario de Desarrollo Sustentable en Nuevo León, es la tercera vez en menos de un año que la refinería hace este tipo de emisión de gases, ya que supuestamente se realizan para labores de mantenimiento, lo cual fue mencionado por Abner Santa María, gerente regional de la planta de Pemex. O sea, cada vez que lavan sus fierros, pues ¿a dónde vamos a echar la cochinada? Al aire, ¿no? Que lo respire la gente, cómo no. Según la NASA, esta refinería, la de Cadereyta, es el lugar 18 a nivel mundial, como la que más dióxido de azufre emite a la atmósfera. Ni Petróleos Mexicanos, que dirige Octavio Romero Oropesa, ni la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que dirige, bueno, en la que cobra Blancalicia Mendoza, nadie ha dado una postura sobre este tema. ¿Qué hará falta? Es una pregunta, y lo vamos a preguntar muy a tiempo. ¿Qué hace falta, señores de Pemex, señores de Profepa, señores de la CEA? ¿Qué hace falta para que le entren al tema? ¿Qué hace falta? Y no lo decimos nosotros, lo han dicho ustedes mismos, sobre todo en Pemex. Las refinerías son fierroviejo, por lo que sea, son fierroviejo, han aumentado la producción, la están llevando al borde de su capacidad. La probabilidad de un accidente grave está a la vuelta de la esquina y la contaminación está desbordada. Que conste, lo estamos diciendo hoy, ¿no? Hoy, 24 de julio. ¿Qué hace falta, señores de Pemex? Que hay una desgracia, es pregunta.